Hola chicas, soy Ana Cristina y estoy lista para bailar con Anita porque yo sé que este Funk Generation, este nuevo álbum que nos trajo Anita va a ser puro baile, puro baile porque obviamente Anita es una de las reinas del baile en general, además está, se llama Funk Generation entonces el álbum obviamente está, si no es todo funk, que yo creo que sí, está muy inspirado en el género funk, que obviamente es un género muy, o sea popular y viene de, o es reconocido de Brasil, más específicamente de las favelas, y Anita ha dicho muchas veces que este álbum es súper personal porque habla, bueno a mí me encanta lo que puso ella en su Instagram que dice exacto, Funk Generation es un álbum en el que celebro mis raíces, es donde expreso el poder del funk carioca en cada tema, ritmos únicos, bailables y sensuales, definitivamente, ¿no? Anita en sí, y siempre se ha notado mucho su cultura brasilera, pero me encanta que está haciendo como que un álbum específicamente como que, como una letra de amor, es un ritmo nacido en las favelas donde crecí, que destila resistencia y el arte en cada comunidad, y de verdad que, que bello, ¿no? Exacto, una, como una letra de amor para Brasil, que es súper lindo, me parece, pero nada, yo obviamente me he reaccionado a, a muchas, he reaccionado muchísimo a Anita y he reaccionado a todas las canciones que ha tenido video oficial de este álbum como mil veces, ahorita me acabo de ver Grip, obviamente, por aquí se ha dejado si no se lo han visto, vean, vayan a verse, vayan a bailar ahí conmigo, este, pero estoy muy emocionada, la primera canción que tengo, creo que me quedan 10 canciones todavía, además un álbum, muchísimo, porque es que yo pensé, chicos, la verdad, porque Anita ha sacado un montón de canciones en general, obviamente muchísimas colaboraciones, como la que tiene con Dennis, con Monster, I Used To Be, a mí me encanta esa canción, no está en el álbum para nada, así que hasta ha sacado singles que ni siquiera están en Funk Generation, y Funk Generation todavía tiene igual como 15 canciones, mujer, de talento, entonces todavía me quedan 10 canciones, así que vamos a ver las 10 canciones en este video, así que nada, vamos a empezar con Lose Your Breath. Claro, este álbum también va a tener canciones de 3 diferentes idiomas, porque esta mujer canta todo el día más fuerte. It's time to make it naughty, oh my goodness. Siempre. Me encanta todas las diferentes como que ritmos que le puso, yo creo que obviamente todo es funk, pero como que, no sé, la transición entre todos estos, de verdad que está como muy, muy divertida. Yo sé que esta canción es súper sexy, pero ahora me imagino como que, literal, es buena para hacer el ejercicio también, como que... Mmm... Güey... Mmm... 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 Son tan pegajosas que ya te las agarro Me encanta esta parte del río Se acabó Ok, se acabó Fue súper móvil en la canción No esperaba nada menos Anita, de verdad Que me encantó Fueron los diferentes ritmos que tuvo la canción Todos, me imagino, exacto funk Pero, no sé Me pareció muy dinámica En sí Muy bailable la canción Obviamente sexy como siempre O sea, que estos Creo que van a ser los tres atentivos Sexy, dinámica Divertida Muy bailable O sea, todo Como ella lo explicó en su post Que decía que exacto que quería traer Este estilo de música Como que Como que celebrarla Y yo estoy aquí para ello Así que vamos a la próxima Que se llama Fría Fría Ok Vamos a ver Uy Uh Uh Ah Uh 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 Es fría de querer ¿Cómo no llamarte, Anita? ¿Todo el mundo está obsesionado contigo? ¡Obvio! ¿Todo el mundo está en inglés? ¡Mírala! ¡Uh! ¡El fondo ahora también! Me parece que el tono de voz de ella suena muy bonito en esta O sea, tiene como un poco de eco ella, en el fondo, ¿no? ¡Mmm! 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 Cría de querer, corazón ¿Ok? Ok, en este Anitta Obviamente nos sigue diciendo que ella es una persona Libre, ella le gusta amar Amar a todo el mundo, estar libre Y bella, muy bien que siga No, pero es exacto, es como Es una canción, obviamente es súper valuable otra vez Pero la canción la está hablando Como a esta persona en específico Como que bueno, no te enamores de mí Yo sé que como que me tienes ganas Por obvias razones, obvias razones Lo sabemos todos Pero bueno, lo único es así, la parte que es como que Mi corazón es frío Y soy ¿Qué dices? Que tengo la letra aquí chicos You're not gonna change my mind, exacto No vas a cambiar mi forma de pensar Mi corazón es frío Y no eres el primero en tratar de Detenerme Que eso es exacto Pero tú estabas claro que Tú estabas claro que no te hago bien Pero lo prohibido da más ganas de tener Exacto, es por ser sexy Pero sí, es como que No querer atarse con nadie Pero no sé La parte de Yo soy fría de quererme Duele un poco para ella O sea, obviamente Pero no sé Estás buscando calor Pero yo soy fría de querer Chicos, ¿cómo ¿Cómo piensan ustedes que ¿Qué es lo que piensan ustedes que quiere decir Anita aquí? Porque no quiero como que La canción está divertida Y está hablando exacto De esa libertad que ella tiene Pero también es un poco como Vulnerable en ese sentido Y tal vez porque el tono de voz también de ella Era un poquito más vulnerable Le sentí yo Que exacto Soy fría de querer Como que No sé Siente ella que no Que No sé Que fría de querer No sé Una cosita Déjenme saber en los comentarios Ustedes que piensan Al respecto de esa frase Justo de esta canción Pero la próxima que tenemos Es Meme Uf, que bonito son ahí Uy Uy Ella le quita Ajá Mueve una ensanida Mucho meme Mucho meme Mejor Ok Ya entiendo El título de la canción Yo pensé que era como que Meme de un meme Y era como que ¿Cómo va a ser Anita? Hacer un meme super sexy Pero no Uy Uy Magones Magones Esta letra Es bien explícita Oh my god Yo me la imagino Cantando esto En conciertos Pues así Porque ella es tan abierta Todos los coritos de ella Son tan pegajosos Que creo que te los aprendes Bastante rápido ¿No? También tengo la letra aquí No No Te estaba acabando Si te acabas Ok Se acabó De repente Se acababa de una manera Con una letra Me pareció bastante cómica Este Justo que se haya acabado ahí Esta canción Es bien explícita Que No No me sorprende De parte de Anita Ella es muy abierta Ella es como que Una de sus O sea Yo he hecho muchos Mis videos de ella Es como que Una de las partes más sexy De Anita Exacto Como que La confianza que ella tiene Y lo como que Lo echaba para adelante Y como que no va a dejar Que nadie Como que la detenga Si ella quiere ser Super explícita Como O sea Lo va a hacer Y me encanta Pues La verdad que Eso es buenísimo Pero de verdad Que sí Una letra Que yo me quedo así Como What Magunes Y me la imagino Ella cantándola En los conciertos Deben ser momentos Súper como que Uh Cuando la esté bailando Estas canciones Magunes No sé La próxima que tenemos Es Love in Common Se vendrá ¿Se vendrá algo romántico? No creo Me imagino que Se vendrá algo Boy sex Como sea Bueno Pero si no tienes amor No Para el próximo Chicas Que bella suena No Y suena también Exacto Como un poco Melancólica Porque está Está hablando De Está desamor Si es desamor Al final Del final De una relación Me gusta mucho Como suenan Este tipo de música Exacto Que es un poco Más suave Pero O sea En tono de voz Pero sigue siendo bailable Contra Sua Tua 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 No, 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 no. Por eso Bueno, por lo menos ya se dio cuenta Ya está lista de separarse Ok Una anita en desamor Una anita un poco más melancólica Pero me parece que la voz, como dice Me encantó el tono de voz de ella Aquí además, exacto, es una canción más vulnerable De ese momento De que se da cuenta Que la relación ya no está funcionando La parte de que tiene el corazón O sea, le pesa el corazón O que había buenos momentos Pero que los malos Hay más malos momentos Que ya no tienen amor en común Ya no hay amor Y lo repetía, ya no hay amor, ya no hay amor Y la verdad que O sea, me gustó ver Esta como vulnerabilidad En Anita En un álbum que yo pensé Que tal vez iba a ser puro más Como que de fiesta, fiesta, fiesta Pero de verdad que también muestra Esta forma de agarrar Este género funk Y también como que Mostrar una parte más vulnerable Del género Y me encanta eso De verdad que Muy bonita la canción Y la próxima que tenemos Es aceita Que vi que es Aceptar En portugués ¿Verdad? Creo que sí Así que vamos a ver Qué buenos todos los ritmos Uy, cómo te llaman ¿Cómo te llaman chica? Uy, qué O sea Con un segundo No pensé que era ella Pero si era ella Es como un tono más grave Mi ex dijo que estaba bonita En Coachella Acabas de venir De Coachella La más mala del cuento ¿Por qué? O sea O hablas de como Varas Porque no me gusta Si te dicen mala Así como de mala mala A menos que te guste Sí Ok Girl Sí Sí Ella Ella tiene control De su vida Y nunca va a cambiar Es tan difícil Aceitar Aceitar Ok O O O O O O Ok, se acabó otro ritmo Súper bueno, este está interesante porque La letra es exacto Soy la vagabunda que se está buscando la funda Dice las verdades con mirada profunda La que se mantiene en el barco aunque se hunda Y cuando de tus novios se inundan Salí de la favela, parezco de novela Italia, tomándote con Donatella Music, movie, show, pasarela Mi ex dijo que estaba bonita en Cochala O sea, yo creo que tal vez es como que Quiere decir un poco como que siempre está on top La parte, porque la parte de esa que dice Que se mantiene el barco aunque se hunda O sea, aunque se esté hundiendo el barco Ella igual Aunque no, porque Si ella se queda en el barco y se está hundiendo el barco O sea, tal vez me estoy yendo para otro lado Pero yo sí creo que es como que Está orgullosa de hasta donde está Pues y fashion, exótica Perra rebelde, soy mi propia jefa No ladra y te muerden Pagan en euro para verme Yo decido encima de quién muerme O sea, ella está en total control de su vida Y está como que feliz así Porque además dice Yo me muero así Nunca voy a cambiar Entonces Muy bien Muy bien Toma riendas a tu vida Y esté feliz con tu vida, chica Te lo mereces, exacto Aceita, exacto Se llama Aceptar No es tan difícil de aceptar ¿No? Exacto Vamos a la próxima Que se llama Savage Funk Me encanta ese título Ok Esta hembra en portugués Ok Ok Perdón Ok playoffs La Ok Vamos a la invulter Nos pancakes Lindo O O Vamos a ir en inglés, ok? Como un sábado, ¿no? ¿Ya? ¿Se acabó? Bueno, es también directa. Al punto, es más que todo, o sea, yo creo que, exacto, el ritmo es súper bailable. Es como que, hasta me lo imagino como que más en un lugar como un rave o algo así, o una music festival de esos electrónicos. Bien directo. No creo que hay mucho que se pueda decir que además de que sigue siendo súper bailable todo. Pero, nada, la próxima canción que tenemos es Cría de Favela. Que creo, busqué cría, es como creación, o sea, tal vez, es de, que viene de la favela, ¿no? Fue creada en la favela, tal vez es lo que quiere decir Anita. No sé, vamos a ver. Candela. Uy. O sea, cría, o cría de favela tal vez está en español. O sea, que nació, exacto, nació de favela, en la favela. Pensé que era portugués, pero no. Es como que es español y ya. Ah, no, quítanlo de Dima. La maravilla sin alicia. O sea, que habla, dice que Brasil es el país de las maravillas, ¿no? O tal vez el cuerpo de ellas, el país de las maravillas. O sea, que habla, dice que Argentina. O sea, que habla, dice que Brasil es el país de las maravillas. O sea, que habla, dice que Brasil es el país de danza. Uy Te enamoraste mala mía, dice No lo puede evitar No, es que todos los ritmos No puedes parar de moverte Este álbum es pura movida Como un poco electrónico Uy I know I just came for this I know I just came for this Uy, perfecto Wait a week, digo Uy, mayones I know I just came for this Otro ritmo súper bueno Y en este, bueno Anita sabe que ella es como que La fantasía de muchas personas Lo sabemos todos Estamos todos súper claros Y ella también está súper clara Al respecto Y ella, como dijo O sea, ella es tan abierta Y le gusta siempre como que Elevarse a sí misma Que eso es una de las cosas Yo creo que es una de las cosas Que más nos gusta de Anita No, esa confianza Lo he dicho ya Justo lo dije más atrás en el video Pero es esa confianza En sí misma que ella tiene Y es como que Te enamoraste mala mía Pero bueno Es que ella El cuerpo de ella Es como que El país de las maravillas ¿No? Hay cosas así O sea, ¿qué quiere decir? Cuando dice las maravillas Y Alicia Alicia en el país de las maravillas ¿No? Este Y esas cosas ¿No? Y es bueno Siempre súper sexy La letra En sí Pero es que Demasiado buenos los ritmos Ritmo tras ritmo O sea, hit tras hit De verdad que Muy muy bueno Muy bailable todo el álbum La próxima canción Que tenemos Se llama Puta cara Vamos que Vamos a ver Que se cree Ok Ok Oye Imagina Tsk 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 Ay, buenas. Está definitivamente buena. Por el título sabíamos que iba a ser bien explícita, pero es como... Está como insultando. No estoy segura si está como que... Si es una canción de como que... Como la gente habla de ella a veces. Pero ella es como que lo está... She's owning it. O sea, como que... Porque... A ver. Ajá, ve. Uy. No, definitivamente. Explícita por completo, pero, ¿vale? Ahí vamos. Oh, my goodness. No, todos son... Todos estos ritmos son demasiado sexy. Porque es que imagínate, todo el... Como bailas, es muy sensual. No como bailo yo porque no tengo el talento de Tanita, pero... Uh, se acabó. Ok, esto es interesante porque yo sí creo... Esto es como lo estoy interpretando yo. Déjenme saber en los comentarios, chicos, si es un poco diferente. Pero la letra al principio es... ¿Quién es ella? ¿Quién se cree? You think that pussy got superpowers? Nah. Who the fuck does she think she is. O sea, está hablando de... Está hablando obviamente de mal de... No mal, pero es como que... Es como que si alguien estuviera juzgando a esta otra persona. Y yo creo que es como que... Esos haters que hablan de ella... Este... Por... O sea, de ella y tal vez esos son tipos de comentarios que ella... Que le dicen. Este... Pero... Que ella como que... Lo agarra todo eso y... Lo usa a... O sea, como que le da poder. Pues, todo lo que ella quiere lo consigue. Y esas cosas... Igualmente después se vuelve como más sexy, más explícita en sí. Como que... Este... Con alguien. Pero yo sentí eso como que al principio era algo así. Como... Tal vez lo que... Lo que le dicen a... A ella. Este... Y ella agarra eso y lo vuelve como más poder. Pues... Este... No sé, chicos. Déjenme saber en los comentarios y tal vez estoy leyendo algo... Como que interpretándolo súper... Súper, súper loco. Me lancé una bien rara. Pero no sé por qué me vino como que esa... Ese... Ese feeling. Así que nada. Vamos a la próxima canción que tenemos. Se llama Sabana. Uy. ¡Bum! Empieza un poco... ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡Esta es working, girl! ¡Ja, ja, ja! ¡La voy a dejar! Cree que la calle la dejará. Ella nunca va a dejar la calle. Lo que siempre lo quiere decir. Ella nunca va a olvidarse de sus... Raíces. ¡Uy! Tengo que nada más que de tanto cantar, dice. Como medio electrónico atrás. Me gusta mucho el ritmo exacto. Como tú. ¡Uh! ¡Cae! Ella quiere subir. ¡Tum, tum! ¡Uh! Este ritmo está súper interesante. ¡Uh! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! Ok, otra canción que tiene un ritmo bastante interesante Esta era como medio electrónico, no sé, de verdad Que funk electrónico me pareció bastante dinámico y entretenido en el fondo Obviamente la letra sigue siendo de que ella es la mejor, vale, es que lo es Lo sabemos todos, pero me encantó, fue la frase exacto Si cree que en la calle la voy a dejar, o sea, él me conoció en un teteo y está feo Si cree que en la calle la voy a dejar, o sea, yo creo que quiere decir Que nunca va a dejar sus raíces, que nunca va a dejar la calle o la favela De toda esta cultura brasileña, tal vez estoy agarrando una frasecita Y la estoy volviendo como que muy principal, pero no sé, tal vez es porque eso es lo que Lo que quiere transmitir ella con este álbum, por eso como que me enfoqué O sea, como que mi mente fue para allá Pero no sé chicos, ahora la última canción que tenemos es una que me llama muchísimo la atención Porque nunca en mi vida me hubiera imaginado una colaboración entre estas dos personas Pero amo total que exista y estoy muy muy emocionada por escuchar esta canción Que es la canción que tiene Anita con el cantante Sam Smith Que se llama Ahí, así que vamos a ver cómo es, de verdad Me llama mucho la atención Yo No la trates de engañar, porque ella no necesita nada. No está aquí para ella ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me parece que sonaban bellos juntos, pero no es que son el mismo verso una y otra vez, o sea, cada uno, sino que cada uno tiene su parte diferente. Y es interesante también porque siento que, exacto, hasta las intenciones y los tonos están de cada uno, pues, porque Anita, exacto, es como dije, pues, exacto, no pretendamos que estamos hechos el uno para el otro, o sea, no, simplemente podemos acostarnos y ya está. Y Sam es más, sentí como más romántico porque es como que no me dejes solo, chicos, tiende el teléfono, yo te voy a, o sea, I'll take care of you, o sea, yo te voy a cuidar y esas cosas están diferentes, entonces van mucho con lo que se representa tal vez a cada uno y eso me parece súper chagre de la forma de hacer la canción, pues. Pero nada, ya se acabó el álbum, de verdad, o sea, sabíamos todos que iba a ser un álbum súper, súper bailable porque no se podía esperar menos de Anita en general, pero también porque funk generation, lo he dicho muchas veces durante el video, pero el funk es un género muy, muy bailable, muy divertido, muy dinámico. También me encantó, como dije, me encantó escuchar también la parte como más vulnerable con love in common, también, o sea, buscar esa forma de usar exacto, de mostrar la faceta del funk también en un momento como más romántico, más vulnerable, pero obviamente no podía faltar las canciones de Anita que son como, yo soy una vara súper empowering, yo estoy, yo tengo control de mi vida, yo como que estoy aquí, o sea, aquí a lo alto y la confianza, todo, y me imagino como que el concierto, ¿no? Eso debe ser, primero que nada, debe ser el concierto más sexy que he visto, que va a haber en la historia de la vida, en sí, entonces, no sé, o sea, de verdad chicos, yo me imagino que esos son todos unos espectáculos impresionantes, así súper, súper divertidos, súper bailables, ¿no? con toda esa gente, pero bueno, no, la verdad es que sí, es muy divertido, muy cultural, Anita nunca decepciona con Brasil, especialmente, y su amor por Brasil se nota demasiado en este álbum como siempre, pero nada chicos, esta fue mi reacción al nuevo álbum de Anita, Funk Generation, espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios a ustedes, ¿qué les pareció este álbum de Anita? ¿cuál fue su canción favorita? ¿cuál quieren que sea la próxima canción que tenga video oficial también? Tal vez ya anunció, yo no creo que haya anunciado nada, pero tal vez me lo perdí, tal vez no vi lo que publicó o algo así, pero déjenme saber en los comentarios si ya anunció tal vez que es lo próximo que se viene en sí, pero cuál es la canción que más les gustó, también me pueden encontrar en estas redes sociales y nos vemos la próxima, ¡chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.